Hola, que tal a todos, bienvenidos a una especie de videoblog o algo por el estilo que tenía bastantes ganas de hacer y lo voy a hacer pero voy a hacer puntual y tratar de explicar algunos temas boludeces más que nada primero que nada, supongo que, no sé si habré llegado o no, ojalá que Dios quiera porque si no quedaría como un boludo, pero gracias a estos 50 suscriptores que bueno, técnicamente el día del video de hoy, que es un miércoles tengo 48 pero estoy asumiendo que ya voy a llegar en algún momento o sea, hace como dos semanas que me quedé trabado hasta que subí un suscriptor más pero bueno, no importa, el material lo sigo subiendo igual tenía ganas de hacer esto, pero más que por los gracias de estas 50 personas hay mucho más temas que hablar porque digo, no voy a hacer ningún especial, nada, porque en total son 50 pero digo, iba a ser para 100 pero quedó mal con los otros 50 que hicieron que este canal comience a, qué sé yo a subir con cierta cantidad de gente entonces, por eso decidí ser justo y hacer este pequeño video que bueno, por ser 50 igualmente siento la necesidad de hacer algo para los pocos que me ven que puedo contar seguramente cuántos serán entre uno de ellos seguramente hay un amigo mío ahí que se suscribe y se desuscribe como un boludo en mi canal todo el tiempo así que dale like, puto bueno, antes que nada, bueno, la cámara esta aunque filma muy bien, espectacular, se ve perfecto ahora, filma, la voz es un desastre parezco un pibe de 16 años, adolescente que está cambiando la voz en transición sin embargo, no sé si se va a revivir acá hola este micrófono sin duda es espectacular se escucha genial lo tengo hace varios años ya pero sin embargo no lo voy a cambiar ni nada todavía porque la verdad es que escucha muy bien la voz a la perfección yo he visto varios canales que tienen miles de suscriptores miles y tienen un micrófono que no se escucha bien o sea, que siempre se escucha como medio así, no sé pero este se escucha espectacular así que bueno se escucha mejor incluso que esta cámara grabando pero bueno, no me voy a poner a juzgar eso quiero hacer también un poco de darle un poco de información respecto a que estamos en diciembre ve que tengo que rendir entonces ese tipo de cosas me va a ir trabando demasiado porque habitualmente lo que suelo hacer es grabar muchos videos y después tenerlos y subirlos para que no me vaya trabando de alguna forma para que no me quede por ejemplo hay varios días que no puedo grabar y serían días que no podría subir algo entonces ya tengo grabado de mucho antes entonces eso lo voy compensando con eso que grabé antes pero a esta altura ya se me están acabando los videos sé que tengo todavía series por continuar pero no los voy a poder hacer con la misma regularidad que lo hacía antes entonces no es un parate del canal pero si quiero comentarles que va a estar un poquito más complicado que pueda subir videos de la misma de la misma forma que antes o sea no me voy a subir muy seguidamente pero obviamente que si todavía tengo por terminar varias series pero por ejemplo Alien Isolation que me está trabando mucho para andar continuando no es un juego que pueda seguir jugando fuera de cámara por ejemplo en Minecraft que estoy haciendo una serie que si quiero preparar todo lo preparo fuera de grabaciones durante varios días hasta que después digo bueno ahora sí puedo grabar no ocurre lo mismo con Alien Isolation porque puedo tardar mucho tiempo perder muchos minutos y la verdad que en este momento no estoy en condiciones de hacerlo entonces por ahí sea una serie no que voy a abandonar sino que la voy a frenar y cuando esté otra vez en condiciones de decir bueno vuelvo a grabar y subo entonces por ahí voy a tener videos de forma menos continua vieron que antes tenía cada un día cada dos bueno no sé después Minecraft bueno puedo mantenerla también pero quizá la suba cada cinco días y no haya nada entre medio de ese tiempo ¿no? bueno después también tengo por ejemplo online el Battle Block Theater que es un juego muy divertido y mientras pueda contactarme con mi compañero Chris o Christian como prefieren llamarlo voy a poder seguir jugando con él y es de eso supongo que no va a dar problema porque es 20 minutos es algo llevadero ¿no? que se puede hacer en ese marco de tiempo bueno eso fue mala educación ¿eh? no lo hagan perdón bueno y como les seguía diciendo después entre otros juegos que pensaba traer bueno hay otros más online el Age of Mythology que habitualmente estoy trayendo muy pocos videos voy a tratar de seguir haciéndolo de la no sé voy a tratar de poder seguir subiendo pero hay más posibilidad de que suba solo que online pero bueno si podemos organizar bien con Gaby mi otro compañero de aventura en varios de mis videos puede que suba pero el tema es que estoy muy cansado de perder creo que las últimas dos partidas que grabé las perdí la segunda fue una pérdida épica porque fue el último momento cuando estaba ganando todo y en la tercera que jugamos con Gaby online contra dos bots o sea serían dos civilizaciones de la computadora nos rompieron el tuje entonces tampoco me quiero poner a grabar si sé que voy a perder porque creo que perdí un poco la habilidad que tenía de antes entonces necesito estar seguro de que pueda traerles una buena partida donde la gane que es eso dentro de todo lo que les gusta entonces tengo que poner más practicar y tampoco tengo tiempo para eso entonces entre diciembre y enero los videos van a ser muchos menos y va a estar un poco complicado el asunto pero les prometo que no voy a abandonar esto ni el canal simplemente voy a ser como un parate y subir videos cuando los tengan pero no les puedo asegurar que sea cada dos días igualmente muchísimas gracias por los que hay y sepan que bueno voy a seguir subiendo pero no en la misma frecuencia que antes entre otras cosas ahora justo me estoy olvidando no se asusten no es que no den más videos sino que a lo mejor va a haber un cambio en el canal ya que o sea cambio en cuanto a videos porque voy a empezar a traer vlogs no sé si les parece la idea pero no vlogs así sino grabándome hablando porque eso la verdad que no me gusta para eso ya tienen al boludo de Germán y lo demás no tengo nada malo contra él pero simplemente no voy a hacer ese tipo de vlogs sino que ahora empieza la época de los viajes y demás y por ahí les guste ver vlogs así de viajes de lugares donde voy quizá vuelva a Montahermoso que es esa costa balnearia que mostré en un video vlog anteriormente que fui con Gaby a lo mejor puedo ir con él otra vez pero ahora siendo verano es otra cosa más gente más cool entonces eso y en enero también van a ver muchos video vlogs de varios viajes tocas uno a La Plata después creo que me voy al sur no se ve pero la onda es que puedo traerles más material y quizá eso a ustedes les pueda gustar o sea verme andar por varios lugares no solamente verme todo el tiempo jugar juegos y esa puede ser otra variedad y que puede estar extra para compensar lo que no puedo traer de en cuanto a videos pero bueno ojalá que todo eso les guste pero ya saben es bastante informativo este vlog más que nada para decirles que bueno no voy a poder subir videos muy seguidos así que si puede llegar a pasar hasta dos semanas si pasa más de dos semanas sustense pero en lo posible creo que trataré de subir por lo menos una vez a la semana pero bueno no voy a dejar las series se los puedo asegurar y gracias por los 50 fucking suscriptores así que bueno creo que no tengo más nada que decirles ojalá que les guste y dentro de la lista de reproducción que tengo tengo muchas apreten ahí y busquen porque aparte de juegos hay una que no pude agregar en ninguna sección que se llama blogs y humor y más o algo así y ahí tengo también varios blogs y cosas de humor que también les puede gustar para que vean que no solamente tengo juegos y eso o sea mi inicio siempre era como querían ser videos no de juegos sino de otro tipo de cosas pero bueno las cosas se fueron dando así así que bueno muchas gracias ya saben que si les gusta cada uno los videos el like porque no suscríbanse si no están así que muchos que por ahí ven algún video pero no tienen canal de youtube podrían hacerlo es muy simple y para seguirme eso creo que me ayuda bastante y obviamente el compartir compartir si comparten esto hacia varias redes quizás alguno diga a ver voy a chusmear y bueno así de eso de a poquito se va como el árbol que va ramificándose y haciéndose cada vez más grande daría bueno eso sin duda pero bueno estoy muy contento hasta donde llegué y bueno voy a seguir haciéndolo pero porque me gusta eso ya lo saben así que sin más nada que decir no espero que haya perdido mucho tiempo con esto gracias por los 50 suscriptores ya saben ahora a partir quizás lo suba esto el día sábado no estoy seguro pero bueno eso lo veré muchas gracias y nos veremos en algún próximo video que sea vlog o sea algún gameplay así que les mando un saludo cordial para todos y nos estamos viendo gracias chau 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 chau